¿Te estás planteando cómo hacer el testing de la IA generativa? Vamos a revisar las diferentes técnicas de testing aplicadas a los asistentes con esta inteligencia artificial. Y la idea es que a través de un listado de preguntas, descubrir cómo Promflow de Azure Machine Learning puede ser una herramienta adecuada para probar nuestros asistentes y garantizar un buen resultado en sus respuestas. El cambio que hemos sufrido con la IA generativa es que no podemos predecir su respuesta, sino que siempre es una respuesta diferente cada vez que le hacemos incluso la misma pregunta. Eso implica que no podemos tener un Excel con pregunta y respuesta esperada y comparar que las respuestas son iguales, sino que tenemos que encontrar diferentes técnicas que nos permitan identificar que la respuesta que me está dando es la adecuada o es la esperada. Y para eso os voy a enseñar Promflow de Azure Machine Learning, que creo que tiene ciertas estrategias que son interesantes que veamos, porque nos van a ayudar a entender o nos van a ayudar incluso a probar, porque aquí tenéis esa herramienta de prueba. Si no conocéis Promflow, un vistazo muy rápido, entráis al Machine Learning Studio de Azure y aquí tenéis un menú nuevo que se llama Promflow, donde permite crear diferentes flujos de trabajo. Esos flujos de trabajo están orientados al trabajo con los LLM, que pueden ser que proceso un documento o un texto o que hago un chat y demás. Luego os enseñaré un poquito más la herramienta de cómo construir un flow, pero si nos vamos a la parte de evaluación, porque no solo tiene flow de ejecución de un algoritmo de LLM o de una inteligencia artificial de LLM, de modelo de lenguaje, sino que tiene flows de evaluación. Fijaros que tiene un flow que hace la evaluación de la precisión por clasificación, que esto es un algoritmo propio del equipo de Promflow. Luego hace un Groundness Evaluation, y esto lo que hace es que en base al contexto y la pregunta, revisa que la respuesta es la adecuada, luego hace una evaluación por relevancia, utilizando también el contexto, calcula o identifica la relevancia de la respuesta, luego hace una evaluación por coherencia, y aquí lo que hace es que compara la pregunta con la respuesta y evalúa que son coherentes, no que son exactas o que es la respuesta correcta, sino que hay una coherencia en la respuesta frente a la pregunta. Luego es capaz de evaluar la fluencia de la respuesta en base a la pregunta. Tiene un flow de evaluación que utiliza ADA. Sabemos que ADA es el algoritmo que tiene OpenAI para calcular los vectores de los embeddings. Bueno, pues como sabemos que tenemos dos vectores y que podemos calcular con el coseno la similitud o la cercanía que hay entre esos dos vectores, pues aquí lo que hace es que utiliza la pregunta esperada más la pregunta que hemos obtenido de esta ejecución del flow, y calcula cuál es la cercanía utilizando esos vectores. Luego tiene otra aproximación que calcula también la cercanía, pero en vez de utilizar ADA utiliza GPT. Entonces utiliza GPT con un PROM para identificar que la pregunta esperada y la pregunta que obtenemos de la ejecución son similares y son buenas. Luego todo tiene que es otro algoritmo que es utilizando una evaluación de F1, un score F1 basado en que las palabras de la respuesta y las palabras de la respuesta esperada son las adecuadas. No los vamos a probar todos, yo creo que os enseñaré tres o cuatro para que veáis un poco cómo funcionan y entraremos un poquito en detalle en alguno de ellos. Pero bueno, ahora pasamos a eso y os lo enseñamos. ¿Cuál es la idea? Pues primero me tengo que crear un flow que utilice un LLM para responder una pregunta. Y la idea no es que responda una pregunta genérica, como puede hacer el modelo, por ejemplo, de OpenAI, sino que lo hago utilizando una arquitectura RAC, una arquitectura en la que yo le paso el contexto y a partir de ahí, de ese contexto, él es capaz de encontrar las preguntas. Para eso, yo ya he montado un asistente en una API. Tengo un asistente que cuando le lanzo una pregunta, ese asistente va a buscar la respuesta a un Azure AI Search, a una base de datos de búsqueda vectorizada, y a partir de ahí me devuelve ciertos resultados y me devuelve con esos resultados y la pregunta del usuario me responde lo que el usuario espera. Entonces, aquí mi amigo Pratt ha subido una serie de libros de cuentos populares, y si, por ejemplo, le pregunto ¿Cuál es el cerdito más inconsciente? Haciendo uso de los datos que hay en esa base de datos, en ese servicio de búsqueda de Azure AI Search, pues lo que hacemos es encontrar la respuesta. Y vemos que para la pregunta de este cuento popular, que es ¿Cuál es el cerdito más inconsciente? Pues me devuelve que el cerdito más inconsciente es este. Bueno, me devuelve un poco la respuesta que hay en esos documentos que tenemos. Ahora os enseño los datos que vamos a utilizar de prueba, pero pensar que lo que tenemos es un listado, en este caso, son 20 preguntas, no son muchas, y la idea es lanzar esas 20 preguntas y obtener los resultados y hacer esa comparativa de si las respuestas son correctas o no. Volvemos otra vez al Flow. Como tengo una API de ese asistente que ya utiliza la IA generativa, en este caso Azure OpenAI, para encontrar la respuesta adecuada que el usuario necesita, lo que realmente necesitamos es crearnos un nuevo flujo, un nuevo Flow, que haga uso de esa API. Y lo tengo implementado por aquí y os lo voy a enseñar. Esta es la herramienta de diseño de ese Flow. Fijaros que a la derecha tenemos un grafo de paso a paso lo que va haciendo dentro del flujo. Es un Flow muy sencillo, tiene unas variables de entrada, que en este caso es la pregunta, un identificador de usuario y un identificador de conversación, que tienen que ver con lo que hace el asistente por debajo para mantener el estado, la memoria de la conversación y demás. Pero quedaros con que les pasamos una pregunta. Esperamos una salida, que es esta que está aquí, este output, que está aquí, que es el resultado del grounding que hace el asistente para resolver la pregunta. Y luego tiene dos scripts de Python. Uno que se encarga de cargar unas variables de entorno, como puede ser la URL de la API de asistente que estamos llamando. Y otro que realmente tiene la llamada que hacemos a esa API. ¿Vale? Fijaros que aquí lo que hago es que recibiendo esos parámetros que estamos viendo ahí arriba, que es el ID de la conversación, la pregunta, la URL a la que tengo que llamar, que lo carga de las variables de entorno y el identificador de usuario, lo que hace realmente es una llamada HTTP, un request a esa URL y responde o devuelve el objeto o la propiedad answer del JSON que tenemos aquí, resultante que estábamos viendo antes en PostMod. Esto es muy simple, pero pensar que este flow puede ser muy complicado, puede ser que este flow directamente llame a un LLM, ¿vale? Podemos poner por aquí que llame directamente a un LLM o que directamente haga la ejecución del código, que hace el grounding, que hable con Azure AI-Zero, tenga los datos. al final podemos complicar bastante este flow, pero aquí lo hemos encapsulado mucho porque estamos haciendo un desarrollo ya de un asistente y lo que estamos haciendo es llamando al endpoint de ese asistente para que sea capaz de resolver lo que tiene que resolver internamente, pensar que en este asistente hay diferentes plugins, uno que hace la búsqueda en AI-Zero cuando toca, otro que responde preguntas normales, otro que busca personas, diferentes plugins, y en base a esa ejecución de plugin me devuelve un resultado, una respuesta que es lo que le vamos a devolver al usuario. Vale. Una vez que tenemos el pro, una vez que tenemos el flow, esto ya lo podemos ejecutar. Fijaros que si yo aquí hago un RAM directamente de esta instancia, lo que va a hacer es lanzar esta cuestión que es hola y me va a ver el resultado que quiere o que es el adecuado para este saludo. Vamos a esperar un segundito para que veamos el resultado. Vale. Ya ha terminado. Cierro por aquí. Y si me voy al output del asistente, fijaros cómo me ha devuelto el output que espera de esta función Python. Vale. Que es hola, en que puedo ayudarte. Que es lo que ha respondido esa API-RES del asistente al que estamos llamando. Bueno, pues, una vez que ya tenemos nuestro flow con la interacción de nuestro LLM, con la interacción, en este caso, de nuestro asistente, lo que tenemos que hacer es montar todo el proceso de evaluación. Para montar el proceso de evaluación, yo primero, lo que he hecho es cargar un set de datos de prueba. Me he venido por aquí a la parte de data de Azure Machine Learning y he creado un nuevo data asset. Ese data asset es este que está aquí, que al final no es más que un fichero CSV que tiene la forma siguiente. Tiene las preguntas y respuestas que le vamos a pasar al asistente. Fijaros que tiene una, pues, la pregunta que le vamos a pasar, cuál es el cerdito más inconsciente, qué relación tenían los cerditos, cómo lo botilaba la casa, de qué material se hizo la casa, o sea, preguntas, y cuál es la respuesta que nosotros esperamos para esa pregunta. está claro que es una respuesta que no va a ser exacta, no nos va a devolver esta misma exactitud de texto, la respuesta, pero esto nos ayuda a encontrar por similitud, por las diferentes técnicas que estábamos viendo antes de evaluación, cuál es la respuesta más adecuada. Y luego, pues bueno, perdonad que tengo por aquí el column header, tenemos una idea de conversación y un user ID, que esto en este caso que tenemos nosotros implementado un asistente, si fuesen diferentes, nos podría permitir mantener una conversación, implementar y ver cómo funciona la memoria y trabajar un poco con funcionalidades que tiene el asistente. Pero para este caso no lo hemos complicado y fijaros que el conversation ID y el user ID es siempre el mismo. Quedaros con que tengo una pregunta que voy a lanzar a ese LLM, a esa inteligencia artificial generativa, y tengo la respuesta que voy a esperar. Y esto es lo necesario o parte de lo necesario de los algoritmos que voy a utilizar porque hay otro que es el contexto, pero que en este caso no lo vamos a implementar. Una vez que tenemos esto, al final tenemos este conjunto de datos de prueba, nos vamos a nuestro flow, el que estábamos editando antes y que hemos probado y que de forma unitaria funciona, y aquí arriba a la derecha hay una opción nueva de evaluar el rendimiento de este flow. Y lo que nos va a crear es una ejecución del flow con diferentes parámetros y diferentes configuraciones de prueba que va a ejecutar. ¿Vale? Esto es la parte básica. Perdón que le he dado a Review and Summit. Vamos a ir al Batch Run Settings. A ver, Previous por aquí. Vamos a ir a la primera. Vale. Le doy a Next y fijaros como aquí me pregunta ciertas cosas. Primero, si quiero que el runtime de ejecución sea automático o yo seleccionar cuál es la instancia de computación, qué máquina virtual. ¿Vale? qué conjunto de datos, qué data asset voy a utilizar y voy a utilizar este último que está aquí, el Testing Question. Me pregunta de dónde voy a sacar la pregunta. ¿Vale? Y eso sale del Data Question. Me pregunta dónde va a sacar el User ID y me pregunta dónde voy a sacar el Conversation ID. Fijaros que esto son... Perdón que este está aquí que me ha sustituido. Así, ¿vale? Cuidado con el asistente de escritura del Edge. Pero al final estos son los parámetros de entrada que tengo en mi Flow que yo he definido en mi Flow y que aquí lo que voy a hacer es leerlo de cada fila del Excel. Entonces le paso el Question, el User ID y el Conversation ID. ¿Vale? Aquí me da una preview de los datos que tengo de ese dataset que he seleccionado. En el siguiente yo puedo seleccionar una evaluación personalizada que he desarrollado yo. Yo puedo desarrollar un Promflow personalizado para evaluación que no es el caso porque lo que os quiero es enseñar los flows que vienen en Billing. Los flows que ya tiene Azure Machine Learning. ¿Vale? Que fue los que os enseñé anteriormente. Yo voy a probar para que veáis cómo funciona el Classification Accuracy. Voy a probar el Coherence Evaluation. Voy a probar el Ada Similarity y voy a probar el GPT Similarity. ¿Vale? El resto ¿por qué no lo voy a probar? Pues mira, básicamente estos dos que están aquí, el Groundness y el Relevance, yo no tengo el contexto en mi conjunto de pruebas. Habría que meterle el contexto para poder probarlo. Como no lo tengo, no lo pruebo. ¿Vale? El Fluency es uno parecido, similar al de Coherencia. Aquí va a mirar que la respuesta está bien escrita por decirlo de alguna forma y tiene esa fluidez. No me parece relevante para las pruebas que necesitamos y el F1 necesito al final entender las palabras y tampoco me parece relevante comparado con los otros. Pero probarlo y ver cuáles son más relevantes para vuestro caso de uso porque hay veces que, no sé, que el Coherence no es necesario, no hace falta ver la coherencia de la respuesta y os hace falta mirar el F1 Score. ¿Vale? Una vez que tengo seleccionado en este caso los cuatro algoritmos que voy a utilizar para prueba, lo que tengo que hacer es cuadrar los parámetros que necesita cada uno de estos algoritmos para ejecutar. Fijaros que, voy a poner aquí el Automatic Runtime de nuevo y luego reviso todo. Fijaros que para el Classification Accuracy Evaluation necesita saber dónde va a salir el Ground True que es cuál es la pregunta que yo espero y eso lo tengo yo en mi Data Answer y me va a decir cuál es la columna que va a utilizar para hacer la predicción. ¿Vale? Please specify the prediction column will contain the predicted output that your flow produce que es cuál es la respuesta que va a tener el usuario. Y eso lo tengo del Flow Output. del Flow que va a ejecutar la salida de ese Flow que estábamos viendo que es la respuesta que vamos a tener de la API Red de asistente. Vamos a hacer algo parecido para el Ada Similarity. Tengo que decirle cuál es el Ground True que es el Answer y le tengo que decir cuál es la respuesta. ¿Vale? Que para nosotros la respuesta es el Flow Output. Además, como estamos hablando de Ada, él tiene que ser capaz de convertir o de crear esos vectores. Entonces, le tengo que decir que utilice un servicio de GPT y un modelo de Test Embedding para que pueda hacer esos vectores y luego hacer la comparación que necesita hacer de los vectores. Pero necesita crear ese embedding. Vamos a configurar también el Coherence Evaluation que ya sabe que el Data Question es este que está aquí y le voy a decir que el Answer es el Output del asistente. Aquí necesita también una conexión a un modelo en este caso de GPT-4 porque es el que utiliza para calcular o predecir cuál es la coherencia de la evaluación y voy a hacer algo parecido para el de similitud. El Ground True es nuestro Answer y el Answer es el Assistant, el Output Assistant y aquí lo mismo necesitamos configurarle en este caso un GPT-4 o un GPT-3.5 para que pueda hacer este comparativo. En teoría debería estar todo. Voy a revisar que no se me haya mal escrito ningún parámetro. Data Question, Data User ID, Data Conversation ID, esto parece que está bien, el Automatic Runtime. Me vengo por aquí y tengo estos seleccionados. Ahora vengo por aquí y tengo que es el Data Answer el Output Assistant. Vengo por aquí debajo y tengo Data Answer y el Output Assistant. Y si vengo por aquí y tengo el Data Question, Output Assistant y por aquí tengo el Data Question, el Answer, el Output Assistant. En teoría lo tengo todo para ejecutar. Cuando le dé al Submit lo que va a hacer es ejecutar el Flow que os enseñé antes para cada una de las filas que tengo en el Data Set y luego con esos resultados va a ejecutar estos cuatro algoritmos y guardar el resultado de la ejecución de cada uno de estos cuatro algoritmos de evaluación. Con lo que le vamos a dar al Submit, esto va a tardar un ratito y volvemos en cuanto termine con los resultados. en cuanto haga el Submit, fijaros que si yo me voy aquí a PromFlow yo tengo la sección de Rams que está preparando el entorno y que fijaros cómo ha programado la ejecución del Flow y la ejecución de cada uno de los algoritmos de Simititude. En lo que termina de ejecutarse os enseño cómo están implementados estos flujos de evaluación. Vamos a empezar por orden. Os voy a enseñar estos cuatro que están aquí que son de ejecuciones anteriores. No os puedo enseñar estos que están aquí arriba que son los actuales porque están en modo ejecución y no nos deja ver el código pero sí que os puedo enseñar el código de cómo están montados los algoritmos de base. Vamos a empezar por el de clasificación. El de clasificación al final tiene unos parámetros de entrada que son los que hemos configurado y un parámetro de salida y al final aquí fijaros que el flow es calcular el gradiente y a partir de ahí hace un cálculo de la precisión y me devuelve las salidas. ¿Cómo hace ese cálculo de ese grade de ese gradiente? Pues básicamente aquí lo que está haciendo es utilizar utilizar la similitud de igualdad. Fijaros que esto es muy simple esto realmente no nos va a servir para nada pero para que veáis cómo puede ser algo tan simple como comparar la igualdad entre la variable de esperada y la variable que tenemos de salida del asistente y a partir de ahí devolver un correcto y un correcto. Pero fijaros cómo realmente en este caso va a ser prácticamente todo incorrecto porque el algoritmo lo que está haciendo es una comparación que sabemos que con la IA generativa no tiene sentido. Si nos vamos al siguiente nos vamos al de coherencia la evaluación de la coherencia aquí lo que vamos a obtener es un resultado de si la frase es coherente o no si la respuesta es coherente o no. Fijaros que aquí lo que hace es que ejecuta un flow ejecuta con el deployment que le estábamos pasando en este caso GPT4 ejecuta este SPROM que tenemos aquí le dice oye eres un asistente basándose en esta definición de métricas de evaluación necesito que me evalúes cuál es la calidad de la respuesta en función de la pregunta tu trabajo tal etcétera etcétera le hace la definición de coherencia vale se la define aquí muy bien y luego le da incluso resultados le dice oye cuál es tu actividad indoor favorita y si le responde si la respuesta es me gusta la pizza el sol está brillante pues eso es un 1 y fijaros como le da un ejemplo de 2 un ejemplo de 3 un ejemplo de 4 y un ejemplo de 5 y luego ejecuta el algoritmo con una pregunta cuál es la respuesta y esperando a que me devuelva de un 1 al 5 cuál es la la evaluación si nos vamos al siguiente que es el de GPT Similarity pues es algo parecido tenemos una ejecución de GPT 4 que define un PROM diciéndole que va a ser una evaluación métrica que la evaluación es calcular la similitud entre la respuesta esperada y la respuesta correcta o sea perdón entre la respuesta que hemos obtenido y la respuesta correcta le evalúa aquí le define cómo es cada una de esas evaluaciones y como la anterior vamos a tener estrellas del 1 al 5 un número del 1 al 5 y luego igual que antes le da una serie de ejemplos de cada uno de esos números y aquí en este caso tenemos la pregunta la respuesta correcta la respuesta que nos ha dado el asistente que es la que tiene que comparar y esperamos que nos devuelva del 1 al 5 esa comparación y por último tenemos el de ADA que este lo que hace es que obtiene el embedding de la respuesta que esperamos obtiene el embedding de la respuesta que hemos obtenido de la llamada del prompt de la llamada al asistente y a partir de ahí calcula cuál es la cercanía utilizando la función del coseno para saber cómo de similares cómo de parecidos o semánticamente iguales es la respuesta con la respuesta esperada ¿vale? y esas son las cuatro aproximaciones que estamos utilizando podemos utilizar otras perfectamente pero para que veáis un poco cómo funcionan estas evaluaciones que vienen directamente ya en en Azure Machine Learning nuestro workflow se sigue ejecutando fijaros que ya se ha ejecutado la ejecución principal ahora vemos los outputs y que ya se ha ejecutado la clasificación que está ejecutando el algoritmo de evaluación de coherencia si seleccionamos el algoritmo principal o el flujo principal podemos venir aquí a ver cuál ha sido los resultados de salida ¿vale? fijaros cómo le hemos lanzado un hola le hemos dicho cuál es el cerdito más inconsciente y nos ha devuelto no tengo información aquí nos devuelve de nuevo una información le decimos qué pretendía el lobo nos devuelve aquí una información sobre el lobo con una referencia al documento cómo el lobo tiraba a la casa de los cerditos y nos devuelve aquí cómo al final esta es la ejecución realmente del asistente en función del listado de preguntas y respuestas que teníamos para lanzar para sacar toda la información que necesitábamos testear a partir de ahí si nos vamos a este algoritmo que es el de el de clasificación que ya se ha completado podemos ver sus resultados le damos por aquí a visualizar fijaros como aquí abajo lo que ha hecho es ejecutar esa evaluación que este es el que estábamos viendo que comparaba que los dos textos eran iguales y que sabíamos que esto era totalmente improductivo que realmente no es lo que necesitábamos fijaros que para cada uno de ellos me va a volver el incorrecto o el correcto en función de la pregunta y de la respuesta que estábamos esperando y me da un poco el resultado vamos a esperar a que terminen de ejecutarse el resto de flujos fijaros que ya se ha ejecutado el de evaluación de coherencia vamos a ver la salida de la coherencia recordaros que este lo que evaluaba era cuánto de coherente era la respuesta con respecto a la pregunta y esto no quiere decir que sea exacto se puede equivocar pero bueno nos da una aproximación a cómo de bueno es la respuesta que está devolviendo fijaros como me devuelve aquí del 5 del 1 al 5 esa coherencia de respuesta evaluando la pregunta aquí no está evaluando que la respuesta esperada es la que estamos obteniendo sino que la respuesta es coherente vamos a darle a actualizar ya tenemos también por aquí el de similitud de GPT vamos a visualizarlo ya que ha hecho lo mismo aquí ha cogido la pregunta ha cogido la respuesta que esperamos y la respuesta que hemos obtenido y lo que ha hecho es devolverme del 1 al 5 cuánto de similitud cuánto de cercanía semántica hay entre la respuesta esperada y la respuesta que hemos obtenido del flow fijaros como la primera me devuelve el 5 la segunda un 1 la tercera un 1 y así con cada una de ellas para entender que lo que me está respondiendo ahora mismo el asistente es lo que estábamos esperando esto puede ser una buena aproximación para entender que nuestro asistente está funcionando como estábamos esperando y por último si se ha ejecutado ya si correcto tenemos el de similitud de ADA que este lo que hace es comparar los embedding de la respuesta esperada con el embedding de la respuesta que obtenemos del asistente y a partir de ahí es capaz de calcular esa cercanía de esos embedding utilizando la función del coseno fijaros como en el primero tenemos un 0.99 de similitud en el segundo un 0.80 0.82 un 0.91 un 0.90 0.86 y aquí como algo curioso fijaros como ante una respuesta que es el cerdito más inconsciente del primero de cerdito esperada y me devuelve un no tengo información fijaros como la similitud es un 0.80 esto es un 80% o sea que si hablamos de que la similitud la cercanía está entre el 1 y el 0 el 0.80 está cerca pero si miráis las dos respuestas que estábamos esperando y la respuesta que hemos obtenido no tienen nada de cercanía pero bueno esto hay que entender cómo funcionan bien los algoritmos semánticos y los embedding de OpenAI para que veáis un poco como una respuesta buena a partir del 0.90 vale si estamos por debajo del 0.90 no parece que tengamos una respuesta correcta fijaros aquí como tenemos una respuesta buena aquí tenemos una respuesta buena aquí no parece que tengamos una respuesta buena estamos por debajo del 0.90 es un poco como cómo está funcionando estos algoritmos de cercanía o estos estos embedding de OpenAI no sé qué os ha parecido pero independientemente de que utilicéis Promflow cualquier otra herramienta o que desarrolléis vuestra propia herramienta porque tenéis el código aquí de lo que está haciendo sí que creo que es básico que utilicemos algún tipo de algoritmo que nos permita encontrar posibles fallos en las diferentes versiones que vamos a ir desplegando de nuestra IA generativa y poder garantizar que despliegue tras despliegue tenemos una versión buena que no tenemos regresiones y que va mejorando con el tiempo con un buen testing la complejidad del testing es encontrar el algoritmo adecuado porque sabemos que necesitamos de la IA generativa para poder hacer esas pruebas y fijaros cómo ADA puede ser una buena aproximación pero no es exacta en el 100% de los casos el GPT similarity puede ser una aproximación pero también no es exacto en el 100% de los casos con lo que yo recomendaría utilizar estos dos y luego es posible que os recomendaría también utilizar el de coherencia porque aunque no está garantizando que la respuesta es correcta sí que va a ayudaros a entender o a garantizar que la respuesta es coherente independientemente de que esté bien o mal con lo que la combinación de las tres os puede ayudar a entender y a tener un buen conjunto de pruebas para ir haciendo testing de las diferentes versiones que tenéis de vuestros asistentes lo dicho utilizando Promflow de Azure Machine Learning o implementando vuestro propio código vuestro propio algoritmo que utilice este tipo de estrategia para garantizar que vuestra IA generativa vuestro asistente vuestro bot es capaz de identificar y de responder correctamente todas las veces las veces de la hora de hacer un poco de la hora las veces de la hora para el futuro de hacer